Dilo conmigo, Señor, Tú mereces toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Dale otra vez un aplauso al Señor. Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Mereces la gloria Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No, no hay nadie como Tú Altísimo, milagroso Salvador Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Mereces la gloria y la honra Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no, no, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú.